Música Cantar al Señor porque es grande, cantar al Señor porque es nuevo, cantar, 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 cantar al Señor, cantar, cantar, cantar al Señor. Puro celeste es cantar al alabanza, ven y el túnel, cantar, 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 cant La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días En esta Santa Misa le pedimos a Dios Nuestro Señor Que todos nosotros siempre estemos en comunión con la Santísima Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo En comunión de amor y vida También, por decirme esta Santa Misa Por nuestro hermano Jorge Vergara Madrigal Por su salud y pronta recuperación Igualmente, por todos nuestros bienhechores Vivos y difuntos de la Basílica y del Camino En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre Para morir al pecado y resucitar a la vida nueva Humildemente le pedimos perdón a Dios diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios de nuestros hijos Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros Oremos. Señor Dios, que por la resurrección de Cristo nos dispone para la vida eterna, elevarnos hasta el autor de nuestra salvación, que está sentado a tu derecha, para que cuando venga nuestro Salvador, en la majestad de su gloria, revistas de una dichosa inmortalidad, a quienes nos hiciste renacer por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes, y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Céncreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Y Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplauda a pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Aleluya. Que el Señor de gozo llenos. Que el Señor de gozo altísimo es terrible. Y de toda la tierra rey sopleremos. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. 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 para entrar así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Estas palabras son las últimas palabras de Jesús en la última cena. Es como su testamento, como la síntesis de su vida, de su misión. Jesús nos dice, suba al Padre. Y es necesario que suba al Padre para que les envíe al Espíritu Santo. Con estas palabras tan sencillas y tan breves, nos está hablando de su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo, que dan pulmen precisamente al plan de salvación que Dios trae para todos nosotros. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Jesús, ahora están tristes. ¿Por qué? ¿Por qué están tristes? Por dos motivos. Primero, porque Jesús les ha dicho que ya no lo verán. Y segundo, por lo que Jesús les ha dicho de que les espera grandes sufrimientos, persecuciones y aún la muerte. Pero, lo volveremos a ver, ya no con estos ojos carnales, sino con los ojos de la fe. Ya no lo veremos con un cuerpo limitado, débil, sino un cuerpo resucitado. Pero, así veremos a Jesús, por eso estaremos alegres. Imagínense ustedes que muere un ser querido de cada uno de nosotros. Y nos dijeran después de algunos días, dos, tres días, ha vuelto a la vida. Pues bien, esto no es la resurrección. Sin embargo, en Jesús, sí, vuelve a la vida, pero para nunca más morir. Y con un cuerpo glorificado. Es decir, también tiene ese nivel divino, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un cuerpo, un cuerpo divinizado. Jesús, pues, con esto, nos dice que vamos a estar alegres. Pero no termina ahí todo, sino que subirá a los cielos. Y terminando su misión, nos envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la creatividad, Dios como el Padre y como el Hijo. No es menos, ni es más. La misma sustancia, Dios, verdadero Dios, a quien se le debe honor y gloria, alabanza, que tiene todo el poder, todo el poder, como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo, y vívete, cómo Jesús nos pone una comparación muy hermosa, muy hermosa. Dice que así como una mujer que va a dar a luz, antes de dar a luz está angustiada, sin embargo, cuando va a dar a luz, se le olvida esta angustia. ¿Por qué? Porque ha traído un hombre a la tierra, alguien que no existía y ahora existe, a un miembro de la familia. Por eso está alegre la mujer, la mamá y el papá, la familia entera. Pues bien, también así, el Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hacen hacer una nueva criatura, la iglesia, el reino de Dios, el reino de Dios. Esa es precisamente lo que nace de la obra, de esta obra salvadora, trinitaria. Y el Espíritu Santo nos incorpora a este, a este reino de Dios, al cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Señor, nos incorpora. Somos miembros del cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Señor. Por consiguiente, como iglesia, estamos al servicio del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? un reino de amor, la cual todos estamos al servicio del amor desde todos los hombres, sin exclusión de nadie. Estamos al servicio de la paz, de la justicia, de la misericordia, de los derechos humanos, de luchar porque seamos personas honestas, congruentes, que seamos personas íntegras en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, que sea uno solo. Esta es la lucha que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra misión. Y veamos, no podíamos tener mejor misión en la iglesia que esta. Buscar la paz, el amor entre todos los hombres. Y precisamente eso es lo que vemos en la primera lectura que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que le dice Dios en el sueño a Pablo? No tengas miedo. Habla, no calles. Es decir, sigue construyendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y nadie te va a hacer daño. Y además, aquí hay muchas personas que pertenecen a mi pueblo. Nos lo está diciendo ahora y aquí. ¿Cuántas gentes necesitan que les hablemos de Cristo, de Jesús? Son miles. Y qué hermoso. Como dicen algunos de ustedes, ojalá que tuvieramos más trabajo de estos. dichosos nosotros, los que trabajan por el reino de Dios. No puede haber cosa más hermosa que trabajar por el reino de Dios. Porque todos vivamos como hermanos, como hijos de Dios. ¿Qué más queremos? Ayer veíamos la misión de una mamá y un papá. Pues esta es la misión de la iglesia en un orden sobrenatural divino. Y viviendo así se realizan las palabras de Jesucristo el Señor. ahora están tristes. Pero esa tristeza se convertirá en alegría. Y será una alegría que nadie se quitará. Será permanente. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen conduciendo a la iglesia hacia esta comunión con ellos. Es una alegría. La alegría a la que nos invita Jesús no es una alegría sensible, sino es una alegría del Espíritu interior. Es una la alegría a la que nos invita Jesús no es algo, sino alguien, una persona que digo tres personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que están en la iglesia, que están en nuestro corazón. Somos sagrarios vivientes de la Santísima Trinidad. Una alegría permanente y para siempre somos templos sagrarios. Somos templos y sagrarios de la Santísima Trinidad. Nosotros estamos en él y él en nosotros. En esta vida y lo esperamos también en la otra. Y si alguien precisamente ha hecho algo por esto, por la construcción del Reino de Dios, en la Santísima Virgen, que con su humilde obediencia nos ha traído a Jesús, con su humilde obediencia nos ha llevado a Jesús y que nos sigue evangelizando. Y precisamente esta evangelización ha tenido muchas etapas, hablando ya aquí de la evangelización que nos trae la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y ahora una etapa muy hermosa que nos trae a través de los señores obispos de nuestra patria de México. Precisamente un plan muy hermoso para seguir construyendo este Reino de Dios, aplicado a nuestras circunstancias. Y también un plan de trabajo para celebrar los dos mil años de evangelización en el mundo entero. Y damosle a Dios que venga a nuestro reino y que nosotros luchemos y trabajemos por esta construcción del Reino de Dios. que nos trae Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida, de origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. Después de cada oración respondemos, Padre misericordioso, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la iglesia por el bautismo o por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos, Padre misericordioso, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos, Padre misericordioso, escúchanos. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen a la soledad y la muerte, para que se encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos, Padre misericordioso, escúchanos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos, Padre misericordioso, escúchanos. Pidamos por la salud y su pronta recuperación de nuestro hermano Jorge Vergara Madrigal. Oremos, Padre misericordioso, escúchanos. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ser realizadas nuestras peticiones. Tú que vistes reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hijo, es de nuestra tierra, es azúcar de nuestro natal. Se compreta el cuerpo y el sangre, nuestra fuerza de fuego y libertad. Transforma este mar, de tu cuerpo, Señor. Transforma el servido, de tu sangre, Señor. Miserio de fe, misterio de amor, nos une la entrega de fe y construcción. Como reina ponemos la vida, como incienso a nuestro caminar. En tu altar se verán transformados, en el pan de tu reina. Transforma este mar, de tu cuerpo, Señor. Transforma este mar, de tu amor, nos une la entrega de fe y construcción. Transforma este mar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que, con la ayuda de tu protección, conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salpación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo en nuestra Pascua fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perefne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque es sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Que en Cristo interviene el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro que estás en el cielo. Libranos de todos los males, Señor. Y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que viste reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En cuanto al Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, Una vez redimidos por la pasión de tu Hijo Se llena ahora de alegría por su resurrección El que reina por los siglos de los siglos Dios nuestro Señor bendice a todos nosotros aquí presentes A nuestros familiares y a mí También Dios nuestro Señor bendice sus imágenes de Jesús De María y de los santos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén La alegría del Señor resucitado Sea nuestra fortaleza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!